¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Idear Clips y hoy vamos a tener algo bastante diferente porque por un lado es muy raro, realmente muy raro, pero por el otro lado no puedo evitar lo sorprendente que es lo fotorrealista, lo increíble. Hoy vamos a conocer los primeros humanos virtuales sintéticos los primeros de muy alta calidad porque venimos viendo muchos experimentos pero eran básicamente horribles así que no te pierdas el episodio de hoy de Idear Clips y vamos a comenzar con Douglas que bueno fue uno de los primeros proyectos a mí me impactó mucho no solamente porque por primera vez destinaba mucha calidad, mucha tecnología a crear un producto de muy buen nivel partiendo de las primitivas básicas de lo que es el cine, el cine digital, los efectos especiales fundamentalmente porque es una empresa basada en cine digital y efectos especiales pero como podés notar las capturas, el fotorrealismo, las imperfecciones faciales y lo que busca es participar en distintas reuniones por ejemplo de Zoom o de Meeting o de cualquier tipo de elementos como un participante más pero realmente es un participante virtual que a partir de preguntas y respuestas y de interacción ¿qué sería normal? natural speaking o sea hablas y te va contestando básicamente como cualquier otro asistente que vos podés tener en un celular ya sea que tengas a Siri o Alexa o al que tengas la realidad es que independiente de todo eso te pueda interactuar y por ahí generar una baja en la percepción o sea la resistencia que tenés a hablar con una máquina y lograr ser por ejemplo el primer contacto de soporte técnico o de asistentes pero todo eso deviene en dos situaciones la primera yo te contaba de Douglas que me parece increíble es que toda esta tecnología y todo este Machine Learning es decir entrenar un sistema para que pueda hacer reemplazos ha derivado en una de las realidades más impactantes que es el deepfake que es crear secuencias de vídeo que no existieron o hacer que hablen personas que no dijeron esas cosas logrando desvirtuar, generar fake news y un montón de situaciones que pueden ser conflictivas no solamente desde el punto de vista legal sino que además y probablemente más grave desde el punto de vista de la credibilidad de esa persona y de toda esta tecnología pero afortunadamente una investigación reciente de carácter científico demuestra que se pueden detectar estos deepfakes aunque han demostrado que van más rápido los sistemas de mejora de creación a partir de este Machine Learning de alimentar con mucha información a estos sistemas van más avanzados que los detectores así que en esa controversia en esa carrera que se da van creciendo pero la noticia, la increíble noticia que se presentó, vamos a cliquearla es que en este caso Epic no es noticia ni por un videojuego ni por un juicio contra Apple sino porque han creado MetaHumans, un sistema, un motor súper fácil de creación de humanos a mi entender perfectos en los que la justificación, la configuración, la definición de detalles menores para poder crear estos seres virtuales que, y esto es importante, no necesariamente existen o sea, empezás a trabajar es una tecnología muy parecida a la que se utiliza para crear estos nuevos retratos digitales hablados cuando sucede alguna situación delictiva crean imágenes que son fotos realistas que son mucho más realistas que por ahí un dibujo y lo sorprendente del impacto tecnológico de este motor de MetaHumanos que han creado es la calidad, los movimientos, la piel, la textura, cómo se estiran, cómo interactúan así que probablemente estemos viendo uno de los momentos más increíbles en los que no podemos crear nuestros ojos yo podría ser uno de muchos yo podría ser un arquitecto o guido quizás un artista tú creas la narrativa a principio de la década del 90 la gente se quedaba fascinada porque habían vuelto a nacer los dinosaurios y miraban una película como Jurassic Park, la original que hoy cuando la ves los efectos no aguantan tanto, están muy bien sin embargo se pueden notar algunas diferencias en las luces todo eso fue mejorando en la última década, dos décadas y ves desde Titanic que las animaciones eran bastante notorias a hoy que son realmente impactantes así que estos MetaHumanos que estamos viendo probablemente sean el futuro y donde lo vas a ver, acá en IdearBlog así que espero que te haya gustado y si no te gustó dale like en signo enfático de protesta pero si te gustó dale like o sea vos dale like suscríbete, activa esa campanita y nos vemos en próximos episodios y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio